Dime de abaldear, Alviso, que los Rosarios vienen para acá al 26. No relajes, muchacho, hombre. Es que ya se ha enterado. Y abocado qué, Puerto Real. Bueno, yo de lejito me veo más bonito. Convoquen una reunión de emergencia con el presidente Luis Abinadel. Alviso, echémosle la culpa a este pendejo. Era justamente lo que iba a decir, señor presidente. A que si me escuchan, hablo todo. Bueno, no embromamos. Se unieron los Rosarios. ¡Aquí se nos unimos! 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 ¡Nos unimos! Señores, esa gente viene para acá, para el Banco Central de la República. ¡Aquí se nos unimos! 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 ¡Aquí se